Bueno, se empiezan a salir estas estrías que son horribles, como que se va rompiendo la piel. Y hoy está con nosotros nuestro querido doctor, porque hay una buena noticia, que ya hay tratamientos para hablar de esto. Javier Ruiz, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Bienvenido, Javi. ¿Cómo estás? Efectivamente, como bien lo mencionas, la estría es por estiramiento de la piel, tanto por embarazo como para aumentar de peso, disminuir o por el crecimiento. Sí. Hay gente que crece demasiado rápido, entre 13 a 16, y se empiezan a hacer en la espalda o en los muslos o en los hombros. O aquí, ¿no? En las caderas, en las piernas. Pero no es nada más un síntoma o algo propio de las mujeres. A los hombres nos salen un montón de estrías. Y ¿sabes? También no he notado que a los hombres nos salen las estrías en los brazos, a la hora de que subes y bajas constantemente de peso, con los músculos, que haces mucho un régimen, ¿cierto? De hecho, es muy común en hombres cuando están haciendo una... como físico-constructivismo o aumentan los músculos de tamaño, en toda la parte de los hombros y cerca de las axilas, se empieza a estriar toda la piel. Esta estría es como una variante de una cicatriz. Se va rompiendo desde las capas profundas de la piel hasta la superficie y se va haciendo como más ancha. Para volverla a reconstituir, entonces hay que estimular todas las capas de la piel. Muchas veces con cremas no es suficiente. Entonces hay que hacer diversos tratamientos. Algo más fuerte. Exacto, como con láser, por ejemplo, que quemamos todas las capas de la piel y se hace una quemadura con una costra y una semana de recuperación para que se vaya readaptando. O en la actualidad contamos con otro tratamiento que se llama Nanopor, que es ir haciendo en la estría un como microperforaciones por medio de un aparato, que obviamente todo debe ser estéril y desechable y en una clínica certificada para que no vayas a tener ningún riesgo de nada. Es una super noticia, iba y preguntaba por cremas y todos los doctores me decían no existe nada para las estrías, ahora con láser ya. Ya existe. ¿Qué pasa? Cuéntanos. Mira, por ejemplo, tenemos a una paciente que tiene una parte con estrías. Esta es una estría antigua, por eso ya se ve blanca. Por eso se ve blanca. Cuando son nuevas, se ven rojitas. Se ven como rojitas. Ahí es cuando hay que atacar. De hecho, mientras más nueva está la estría, como bien lo mencionan, más fácil va a ser el resultado. Cuando ya está así blanca, entonces lo que hay que hacer, prendemos el aparato, lo vamos colocando en la parte en donde queremos utilizarlo y este aparato va a ir con unas microagujas que podemos nosotros ir calculando entre 0.5, 1, 1.5 y hasta 2 milímetros de profundidad. Entonces abarcamos todas las capas de la piel. No es tanto como dolor, se siente una ligera molestia, como si estuvieran puliendo. No te duele nada, nada. O sea, sientes agujitas, ok. Sientes piquetitos, cosquillitas. Es como una micro piquetito. Ok. Sin embargo, dependiendo de la profundidad y dependiendo de la estría, podemos ir puliendo hasta que haya un ligero puntillado de sangre. Eso se va a ir viendo cada vez como más rojito. Ajá. Desde que ya empezamos a ver cómo se ve rojo. Empezó a dejar como esa raspada, ¿no? Exacto, como si fuera realmente un pulido. O sea, empezamos a ver cómo hay un puntillado de sangre. Esta sangre entonces va a estar estimulando a que se vaya abriendo el porito por donde está la estría y colocamos medicamentos que tienen tecnología que se le llama nanotecnología para que por medio del microporo vaya penetrando y vaya actuando en la regeneración celular. Para las mujeres que acaban de parir, bueno, no recientemente, porque nosotros tenemos, yo tengo una esposa que tiene un bebé de nueve meses ahora y la verdad es que tiene una muy buena recuperación. Su piel, su tejido ha regresado muy bien, sobre todo el del abdomen, pero no así el de las caderas y todo eso. ¿Es recomendable en qué etapa del embarazo, después del post embarazo, cuándo se puede hacer esto? Sí, durante el embarazo lo ideal es tratarlo con puras cremas, en cremas especiales para que durante los nueve meses se vaya cuidando el abdomen y no vaya rompiendo demasiado las estrías. Terminando el embarazo, lo aconsejable sería a partir del mes y medio, más o menos como a los 40 días, empezar ya con este tipo de técnicas, tanto para estrías como para ayudar a la contracción de la piel. No hay problema por la lactancia, no hay problema de nada. No hay ningún problema con la lactancia. Exacto, es únicamente a nivel de epidermis y dermis para actuar en todas las capas de la piel y ayudarnos a que se vaya contrayendo. Doctor, ¿cuántas sesiones necesitamos para que desaparezca por completo la estría? Por ejemplo, en este caso que estamos viendo estrías alargadas y que ya se ve inclusive como medio levantada la estría, aquí tendríamos que hacer un promedio de cuatro a seis sesiones con intervalo... ¿No es tanto? Sí, no es tanto, con intervalo de una vez por mes, entonces aproximadamente en seis meses podríamos tener pues casi un 90% de desaparición de las estrías. ¿100% o no, verdad? En algunos casos sí, o sea, sí tenemos casos del 100% de desaparición, pero un promedio entre 70 a 90 se logra que visualmente y cosméticamente es muchísimo. Jai, déjame decirles algo. Sí, señoras, de verdad, y Jai, oye, ¿hay a hombres que no nos molestan en absoluto las estrías? Creo que es algo más como de las mujeres, ¿no? Creo que es hasta bonito, ¿no? Esas estrías de repente en los lugares pueden ser hasta bonitas, pueden ser una cosa sexy. A mí me gusta, ¿no? Digo, yo porque soy loco. Siéntate con nosotras mismas, eso tiene razón. A mí sí me molestan muchísimo, la verdad es que si existen tratamientos pues hay que aprovecharlos. No, y hay de todo, también hay un porcentaje de hombres que acuden a consulta y que es el motivo, las estrías. Yo voy a irte a ver, ¿eh? Yo voy a irte a ver para quitarme las estrías de los brazos que son muy molestas, de verdad. Entonces sí le importó, ¿no? A mí sí, a mí sí. Muy bien, sí, lo importante es eso, acudir siempre con un especialista que esté certificado para que te puedas recomendar lo más indicado para tu tipo de piel, en este caso las estrías y que en la actualidad prácticamente todo lo dermatológico tiene solución si es tratado de una manera adecuada. ¿Es CardoDoc? Afortunadamente no, de hecho este tipo de tecnología ya es como muy accesible. Muchas veces inclusive dentro del costo de la misma consulta se puede hacer este tipo de tratamientos. Muy bien, pues ahí lo tienen al doctor Javier, ya saben en dónde localizarlo. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.